Vale. Ay, lo siento. Hola a todos, aquí Fienes32PG con un nuevo vídeo y en esta ocasión un nuevo capítulo de Dungeon Maker. Bien, continuemos. Qué bonito, ya parece... ya empieza a aparecer una pezobra. ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Gracias! 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 El cofre está cerrado. ¡No! ¡Gracias! 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 ¡Lastima! ¡No me da nada! ¡Maliano! Seguramente sea la llave Ah no, pues es la moneda 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 Otra piedra, bueno, en fin Vamos al piso de abajo Bueno, ya estamos por aquí ¿Le da más velocidad? Estamos siguiendo pudiendo llevar zapatos, así que sí Ah no, pues es la moneda 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 ¡Gracias! 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 Vaya, sí que están soltando objetos ¡Gracias! 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 Vale No podría ir por aquí, pero... Vamos por aquí y nos enfrentamos a estos de aquí El siguiente día será otro día A lo mejor la matan así que... Vamos a curarlo en salud ¡Gracias! 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 PESConstitución Uno de cada Esto sería lo mejor Pero como no tenemos harta de espectro De momento le voy a dar una patada hervida Por la mañana Esa no es la chica que vende la verdura Va hacia la plaza Está a gusto deliciosa Me encanta beber Soy un bicho come fuego Me encanta comer fuego Un bicho come fuego Un bicho come fuego Vuela directo a la llama Un bicho que vuela hacia la llama Suena a llamasaurio Pues le encanta seguir el fuego Gracias por tu apellido ¿En qué puedo ayudarte hoy? Una cama cómoda para monstruos O un cometero para esas bestias hambrientes Necesito fuego Soy muy apasionado ¿Qué? ¿Tienes algo con una llama encendida? ¿Acaso hace frío en la manorra? ¿Qué tal este kit de chimenea? Te calentará el cuerpo y el alma ¿Una chimenea te refieres a un agujero En el suelo donde puedes quemar madera? Las chimeneas no son un agujero en el suelo A lo mejor pongo unas cuantas en mi mazmorra ¿Qué tal? ¿Qué tal? Pon varias en fila y las ropas? Venga Por ahora cuatro Tampoco quiero Ahí se va muy tal Podría comprar Dos barteros más Un bar más Vale Vale Así me parece bien ¿Qué tal? No 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 сп� correctamente No No Magia agradable y magia desagradable. El muchacho usa magia agradable. Pero en tu caso, creo que la magia desagradable es más apropiada. ¿Me equivoco? No creo que te equivoco. Kasuna soy una chica encantadora. No, tú eres del tipo desagradable. No podrás utilizar magia de recuperación o de sueño. Pero sí que podrás quemar o congelar al enemigo. Tengo magia de fuego si lo quieres. Oh, eso suena bien. Normalmente soy buena, pero si tengo que ser desagradable en pelear, puedo serlo. Pero solo cuando peleo. Pero siempre estás peleando. Tiene K la de este tipo a la niña esta. Y eso que se acaba de mudar, eso es un poco raro. Vale. Eh... Lo mejor es estar llestando en un estafado o carne con patatas o algo frito. Hay tantas opciones. Es que voy a ver... Eh... Vale. Otro lleno. Día lleno. Cosas por hacer o trabajar. Vale. Sé que podría teletransportarme directamente. Pero... Es que... Bueno, venga. Vamos a usar... La magia. Como cuesta cero. Así estamos aquí directamente. Vale. No ha habido nadie que haya llenado esto. Vale. Aquí efectivamente queríamos un barro. Vale. Y aquí yo quería hacer un agujero. Y ahí voy a poner... Un altar. ... ¡Hola, cerro! ¡Lul! ¿Y qué hacen daño? No, o sea, le baja pese, después constitución, pero le baja pese y ya ven. No has dejado de poder llevar armadura, así que no, no me convence esa parte. ¡Lul! ¡Lul! No, no. No. Ma' escudo, buebe. Un ataque total. A lo escudo, a lilo... ...Masacre... ... doble. Le sube solo en uno la fuerza, tampoco lo veo tan peso. Una babosa de fuego. No lo hace mucho. No lo hace mucho. ¡Mani! ¡Aham! ¡Maya! ¡Lul! ¡Maya! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Un nivel de ataque muy alto, pero son divertidos. ¡Blanco Diana! ¡Oh! Vale. Tengo mucha hambre, voy a prepararme la dirección de la comida monstruosa. ¿Qué te parece comer? Vale. Yo voy a comer... Esto para el jabalí... Esto para el jabalí... Vamos esto para el jabalí... Vamos esto para el jabalí... Por la mañana... Has recibido una carta del rey de los leones... ¿Verdad? ¿Verdad? Pues me está preocupando demasiado. Me está preocupando demasiado. Bueno... Ahora ya lo sabes... Tendrá en cuenta... Tu amigo... El rey de los leones... Tiene sentido. ¿Qué debe hacer? ¿Qué debe hacer? A lo mejor debería olvidarme del yemasaurio. El alcalde no está aquí. ¿Qué debe hacer? 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 Vale... Este... Dice Luis de siempre... Objeto mágico... Las bombas estas vendavales eran muy útiles... Pues si las moscas... Podemos llegar a necesitarlas... Bienvenidos a su tinta quesito... Ahora te acompaña una chica... Sí... Insistió en venir... ¿Entonces compras... Habitaciones aquí... Y las colocas en tu mazmorra? ¿Tres habitaciones monas? ¡Claro! ¡Claro! Tengo una habitación perfecta para una chica guapa como tú... Un precioso jardín de flores... ¿Sabías que mi... Emberfrow significa flor? Te recomiendo esta habitación sin ningún tipo de reservas... Tiene también un sistema de ciego mágico... Para... Deja de las flores... Además... Lleva dos espantapájaros para... Que los gatos no se acerquen... Suena genial... Tienes que probarlo... Sin lugar a dudas... No vamos a necesitar los espantapájaros... Seguro... Si no los usas... Te invadirán los monstruos gato... Mi trabajo es hacerme cargo de los monstruos gato... Necesito que los monstruos gato aparezcan para conseguir armaduras de mujer... Dolor... Vale... Vale... Tenemos todo eso... Así que disfrutemos de otro día... Productivo... Nunca consigo saber de qué está hablando... Me refería a que... Hemos encontrado... Bambas mentabal y sin... Ellas serán... Muy duras enfrentarse a un monstruo de fuego... Tu espera un momento... Que esto es todo de mazmorras... Ah... ¿Alcalde? Por fin te encuentro... Tienes ahí la balena de un león, ¿verdad? Por favor... Déjala en la ciudad junto... Con esa hoja de monzana sorpiente... ¿Quieres enseñar a los turistas, o que sí? La ciudad de la melena del león... Mejor... Estaba ocupando un espacio en el inventario... Muestro fascinante se me encuesta junto... A un llamasaurio disecado será todo un éxito... Te he estado investigando el asunto... El llamasaurio guarda la comida... En la profundidad de las pruebas... Si pones comida de llamasaurio... En la planta 3... El punto más profundo de la mazmorra... ¿No crees que lo atraerá? En la planta 3... Por desgracia no se lo comen... Por desgracia no se lo comen... A lo mejor comen fuego... Esto... Entonces si pones muchas chimeras en la planta 3... ¿Crees que lo atraerá? Sí, seguro que funciona... Siempre hablas tan bien con el instructor de mazmorras... He recibido una carta del rey... Los hermanos con... Todo tipo de consejos... ¿Prefieres a todo lo referente a los monstruos nutria? No te preocupes por ellos... Limítate a pillar los llamasaurio... ¿Seguro? Me preocupa la paz del mundo... Aunque me han dicho que esos monstruos nutrios son unos flojos... Deja que se desmadren un poco... ¿Qué más da? Ya veremos... El llamasaurio es mil veces más peligroso... Si te importa la paz del mundo... Piensa... En cómo derrotar a un llamasaurio letal... Vale... Por la paz del mundo... Bueno... Entonces... Eso es todo... Pues yo... Ya has derrotado al llamasaurio por el vientre a paz mundial... Desecalo como símbolo de paz... Claro... Y traelo aquí... Te daré un hechizo de disecado... Vale... Te daría lleno de cosas por hacer... A trabajar... Vale... Aquí... No ha... Nadie ha querido ir a por ese cofre... No... No. ¡Lol! ¡Uno de estos cero de fuego! Espectro caliente, le baja los PS, no sirve la constitución, pero no sé de qué sirve la constitución y la verdad es que prefiero que tenga PS altos, así que yo diría que no. Vale, así que también los altares estos dan lugar a tal. Interesante. Por ahora lo que mejor puedes hacer es protegerte. Vale. Vale, mareado, mareado. Vale. 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 Vale, a ellos sí que les afecta. Humanosaurio. Le sube de todo, puede llevar armadura en cualquier caso. Esto me parece bien. Adelante. Mareado encima. Vale. Esto no es algo tan eso. Ok. Aquí podría poner Un par de estos Sí, ¿por qué no? No puede haber nada Por aquí le podemos poner algo Y volar Y que siga el camino Vale Entonces aquí le haríamos un hueco Aquí otro hueco Vale, por aquí seguiríamos Y aquí le podríamos poner cosas Y aquí podríamos poner Voy a dejar solo una vida bien puesta por ahora Porque esas vaposas de fuego están jodidas Y aquí ya a ver qué pongo Vale, ahora tengo aquí unas habitaciones que también puedo atender Vale, vale Vale, vale Vale Vale, vale Una moneda de plata Vale Es de lugares Adiós Vale Vamos a hacer algo Vamos a curar Una aquí Vale Primero vamos a cargarnos a esa babosa Vamos a ser Vamos a correr Tenía que cargarse el Llamasaurio, me parece que no valía. No me ha dado nada, lo extraño es que haya aparecido aquí. No me ha dado nada, lo extraño es que no valía. No me ha dado nada, lo extraño es que no valía. No me ha dado nada. No me ha dado nada, lo extraño es que no valía. No me ha dado nada. 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 No nos interesa. No me ha dado nada. 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 ¡Gracias! 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 Vale, comida deliciosa... ¡Gracias! ¡Gracias! Por la mañana... ¡Hola! ¡Buenos días! Ya estamos otra vez... ¡Y el comercio de los fuegasado! Vale, ya estamos otra vez... ¡Solidado! ¡Está riquísimo! ¡Quiero probarlo! Vale... Tienes 500 silvers... He aprendido muchas cosas sobre platos gourmet con ese tipo de la tinta de magia... Vale... ¡Dame tu vida! ¡Dame tu fuerza vital! La canción de hoy es... Da un poco de miedo... ¡No tiene espectros! ¡El robo de vida! Bueno, eso no tiene sentido... Los espectros no tienen fuerza vital... Vale... Una poca de pinaca... Vale... Vale... Bueno, y ahora... Guardamos por aquí... De acuerdo... Vale... De acuerdo... De acuerdo... Vale... Espero os haya gustado... Si es así... De nada... Y comenten... Nos vemos en próximos... Vídeos... ¡Chao! Tchau... 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 Tchau...